¿Cuántas horas pasa tu consola, PC, tablet o móvil desconectado de Internet? Me refiero a tiempo real, no cuando se cae la conexión. A ver, ¿cuánto tiempo al día, a la semana, al mes, al año? Pues echa una cuenta que al final de la exposición te vamos a preguntar. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 16 de enero de 2014. Desde que Microsoft dijo que Xbox One requeriría conexión a Internet y luego resultó que no era necesaria, han pasado unos cuantos meses. Pero muchos más desde que empezó a rodar este tema en el mundo del PC. ¿Y en qué situación estamos? Si le echamos un vistazo a Steam, este nos da opción de jugar desconectados. Por otro lado, hay una miríada de juegos que solo funcionan cuando tenemos Internet. De momento, la oferta es tan amplia que no nos preocupa mucho, pero en Maxis y Electronic Arts sí tienen algunas inquietudes al respecto. Su último movimiento ha sido anunciar un modo desconectado para SimCity. Una opción que llega bastante tiempo después de la polémica inicial. Ahora que los servidores parecen funcionar bien y nos hemos acostumbrado. ¿Será una maniobra para vender a los que se resistieron al principio? ¿Necesitamos realmente un modo descafeinado para jugar a solas? Ser diseñador jefe de un juego que ha generado más dinero que cualquier otro tiene que llenarte de orgullo y satisfacción. Aunque las cuotas mensuales de WoW hayan dejado de llegar como en sus mejores momentos, el trabajo de Greg Street es loable. Eso sí, ahora va a tener que probar sus dotes en el otro lado del mercado online, el de los juegos free-to-play. Riot Games se ha hecho con los servicios de Greg para nada más y nada menos que LOL. Será uno de los que dirigen el destino de este título, que mueve a las masas como pocos. ¿O le querías al frente de Dota? Una aventura de las de pinchar y escuchar conversaciones. ¿Cuántos queréis un juego como los de hace 20 años? El bueno de Tim Shaffer tiene mono de aventuras gráficas y aunque dejó escapar a Ron Thrippwood Gilbert hace meses, sigue con su idea de volver a los clásicos. El nombre del proyecto es Broken Age, tiene un aspecto precioso. Se nota el humor de sus creadores y venderá en formato de capítulos. El ejemplo más cercano parecen ser los juegos de Telltale Games como The Walking Dead o The Wolf Among Us. Además, la solución se antoja excelente para administrar el dinero recaudado en las campañas Kickstarter del año pasado. Soltarán el juego poco a poco, en lugar de lanzar versiones sin acabar como han hecho con Dayset. Esta era la opción anterior. ¿Lo preferías o te va lo de los fascículos? Si creías que Ghost Recon iba a quedarse en la lista de proyectos inacabados, puede que aún te salgas con la tuya. Eso sí, antes de ver cómo el juego va a la papelera, en Ubisoft han decidido que lo podrá probar todo el que quiera. Solo hará falta pasar por Steam y apuntarse al Early Access. Esto nos proporcionará acceso a una versión temprana de este Ghost Recon Online, que evolucionará hasta convertirse en un proyecto finalizado. El otro gran ejemplo que tenemos delante es Dayset, que ha sido todo un éxito. Pásate por Steam y estate atento, aunque por ahora solo se puede acceder a la versión Early Access desde Canadá. El resto del mundo, según parece, tendremos que esperar a esta primavera. Eso sí, no queda claro si para jugar a una versión sin acabar o para hacerlo con el producto final. Hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG en España, en nuestro canal de YouTube y con la app gratuita de PS4. Hasta la semana que viene.